Quiero ver que detrás de esta mirada se esconde, distraza, la presencia ha sido igual Desde ayer que lo vi por la ventana me siento desesperada Porque ya no sé comprender que gastar Se atormenta, se atormenta mi alma De escuchar esta canción, el agua y el sol Toda mañana maldito sea el dolor, sea el dolor Sabes lo que viví, sabes lo que sentí Sabes lo que sufrí cuando tú fuiste de mí Sabes lo que viví, sabes lo que sentí Sabes lo que sufrí cuando te fuiste de mí Quiero ver si detrás de esta mirada es que me escondo disfrazada Cuando te quiero hablar, desde ayer que lo vi por la ventana me siento desesperada Porque ya no sé cómo hablar, más que cantar Se condena, se condena mi alma Hasta esta canción Escapo al sol toda mañana maldito Si hay dolor, si hay dolor Sabes lo que viví, sabes lo que sentí Sabes lo que sufrí cuando te fuiste de mí Sabes lo que viví, sabes lo que sentí Sabes lo que sufrí cuando te fuiste de mí Si atormentas te goberna mi alma Sabes lo que cantar, cantar esta canción Hoy escapo al sol toda mañana maldito Si hay dolor, si hay dolor, si hay dolor Sabes lo que viví, sabes lo que sentí Sabes lo que sufrí cuando te fuiste de mí Sabes lo que viví, sabes lo que sentí Sabes lo que sufrí cuando te fuiste de mí Sabes lo que viví, sabes lo que sentí Sabes lo que viví, sabes lo que sentí Sabes lo que sentí Gracias por ver el video.